qué tal futbolero hoy vamos a hablar del fichaje de anthony el choco lozano por el girona que hace casi como 20 años no llegamos hondureños a primera edición de españa es un motivo de felicidad para el fútbol hondureño tener un representante de la liga más importante del mundo donde el choco se va a poder enfrentar a los grandes equipos como ser el barcelona la madrid a las grandes estrellas vamos a poder ver por fin un jugador nuestro en una primera división de europa desde mucho tiempo que salió creo que el último fue wilson palacios que lo vimos en la premier league no llegamos a un reino primera edición de las ligas importantes de europa por decir algo porque andy nájar está en bélgica pero pasa más lesionado que jugando y bueno esperemos que el choco también le sirva bastante el girona para poder hablar toda esa comunidad hondureña que viene en la localidad que es una gran jugada de marketing deportivo que ha hecho el girona fichando a lozano para aprovechar atraer todo ese público hondureño tiene y aparte la gran cantidad de aficionados hondureños desde aquí que se van a estar apoyando y bueno algo algo le tiene que ver el girona algo le tiene que ver el tenerife algo le dio el barcelona b que nosotros no le vemos porque en la selección siempre todos lo hemos catalogado como jugador que nos sirve flojo a la gran pecho frío y no lo hemos visto nunca como el 9 o el referente en la selección pero en españa le ven otras cualidades el barcelona b sólo anotó cuatro goles suplente en los últimos partidos y aún así el girona los fichos y algo tiene que ver algo algunas cualidades debe tener no le vemos el tenerife lo hizo más o menos regular y eso le valió para ser fichado por barcelona b como les digo yo tal vez no soy el experto en táctica de fútbol pero para mí ha sido un jugador aragán y en la selección un pecho frío y flojo no es goleador como los ponen pero otras funciones de desarrollar bien para los técnicos que nosotros no lo vemos y bueno este ha sido el vídeo de hoy esperemos que te guste suscribirte al canal vamos a seguir subiendo subiendo vídeos nuevos sobre siempre temas actuales del fútbol hondureño internacional y suscríbete al canal dale me gusta deja algún comentario y abajo en la descripción te dejo las redes sociales mi correo y estamos en contacto saludos futboleros